Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe marciano. Hoy nos adentraremos en un pilar fundamental de la estadística inferencial, la teoría de probabilidad. Si alguna vez te has preguntado cómo cuantificar la incertidumbre o predecir las posibilidades, quédate hasta el final que este video es para ti. Comencemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la probabilidad? La probabilidad es una medida numérica de la posibilidad de que ocurra un evento. Se expresa como un número entre 0 y 1. Un valor 0 indica que es un evento imposible. Un valor 1 indica que es un evento seguro. Algunos ejemplos de probabilidades podríamos mencionar como el lanzar una moneda, sacar una carta de una baraja o la probabilidad de que llueva. Para hablar de probabilidad de manera precisa necesitamos entender dos conceptos. El primero, espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Por ejemplo, al lanzar un dado de seis caras, el espacio muestral son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El conjunto de todos los resultados posibles del experimento aleatorio. Otro concepto fundamental antes de estudiar probabilidad es evento. Un evento es cualquier subconjunto del espacio muestral, es decir, uno o más resultados posibles. Por ejemplo, obtener un número par. Sería un evento entonces 2, 4, 6, que son elementos del espacio muestral del experimento aleatorio de lanzar un dado. Existen diferentes formas de definir o calcular probabilidad. La primera es la probabilidad clásica que se aplica cuando todos los resultados posibles son igualmente probables. Como por ejemplo, el lanzar una moneda justa, un dado no cargado. En este caso, la probabilidad de un evento es simplemente el número de resultados que nos interesa dividido por el número total de resultados. Otra probabilidad es la probabilidad empírica, que se basa en la observación, la experimentación. Si repetimos un experimento, muchas veces la probabilidad de un evento se aproxima a la frecuencia con la que el evento ocurre. Finalmente, está la probabilidad subjetiva, que la probabilidad subjetiva se basa en la estimación, en la creencia personal o en el juicio sobre la probabilidad de un evento. Para poner en práctica todo lo anterior, vamos a ver el siguiente ejemplo. En una bolsa hay cinco canicas rojas, tres canicas azules y dos canicas verdes. Si se trae una canica al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la canica extraída sea azul? Vamos a recordar que la probabilidad en este caso será igual al número de resultados favorable dividido por el número total de resultados posibles. Por lo tanto, como hay tres canicas azules, sería igual entonces a tres canicas azules que hay, dividido entre el total de canicas que hay, que son diez. Tres entre diez, es la probabilidad de que sea azul. De una manera de representarlo también es dividir tres entre diez, que es cero punto tres, o también expresándolo en forma de porcentaje, si multiplicamos este cero punto tres por cien, obtenemos un treinta por ciento. El siguiente ejemplo dice, imagina que eres el encargado de la recepción de un pequeño hotel de playa. Durante la última semana, has registrado el motivo principal por el cual los huéspedes solicitan información adicional en la recepción. Los resultados fueron los siguientes. Toallas extra, 15 solicitudes. Información sobre restaurantes, 28 solicitudes. Servicio de despertador, 7 solicitudes. Problema con la habitación, 5 solicitudes. Información sobre tour local, 20 solicitudes. Quieres calcular la probabilidad empírica de que la próxima solicitud de un huésped sea sobre información de restaurante. Vamos a recordar que la probabilidad empírica es aproximadamente el número de veces que ocurre un evento A dividido entre el número total de ensayo. Por lo tanto, la probabilidad de ese evento A será igual o será aproximadamente 28 dividido entre 75, 28. La información sobre restaurante fueron 28 solicitudes sobre 75, que fue el total de solicitudes. Si dividimos 28 entre 75, eso es aproximadamente 0.373. Si multiplicamos esto por 100, vamos a obtener entonces un 37.3%. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Te invito a suscribirte a mi canal para no perderte el próximo video sobre reglas de probabilidades, a darle un like, a dejarme tu comentario, a compartirlo con tus compañeros y amigos y nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias!